Bellísima, 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 bellísima musical, acaba de comenzar, bellísima musical, tienes que sintonizar, bellísima musical, con un amplio contenido, bellísima musical, todos tus artistas en vivo, bellísima musical, acaba de comenzar, dos videos ahí, claro que sí, seguimos, 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 un saludito especial para toda nuestra audiencia que está en vivo totalmente, recuerda que estamos a través de Visión Global TV, bellísima FM, la voz de los nuevos y grandes talentos, esta tarde, contamos con la presencia de Pelkins, pero también estuvimos disfrutando, señores, estuvimos disfrutando de Sofía Pérez, que nos trae todos sus repertorios de Navidad, estuvimos ahí compartiendo, gozando y conociendo de su trayectoria, tenemos un evento con Camilo, el cual nuestro amigo y distinguido amigo Esteban Victoria, estará en ese magno evento, desde el Rey 4, homenajeando a Antonio Santos, así que no se lo pierdan, Esteban Victoria, así que los invito a ese magno evento, no se lo pierdan, con Camilo, contamos con nuestro artista destacado del día de hoy, un saludito para toda nuestra audiencia que están ahí activa, y vamos a dar paso con nuestro artista, el salsero, Pelkin La Salsa, señores, un aplauso señor, un aplauso a todos los que están acá, dándole la bienvenida al artista Pelkin, un placer para nosotros tenerte el día de hoy en este estudio Bellísima FM, y a través de Visión Global TV y Supra FM. Gracias por la invitación, como siempre, nunca digo que no, siempre abierto para usted, porque desde que empecé siempre me han apoyado, bellísima musical, espero que esto siga para adelante, como yo te dije que eso, te veo grande. Gracias, gracias, gracias mi artista, bendiciones, recuerden que estamos totalmente en vivo a través de Facebook, y vamos a aprovechar para saludar a nuestra audiencia, a todos tus seguidores que están ahí también, Lilalba Flores, está activa, saludito para Francisco Hierro, para Rafael Cruz, que también es parte de nuestra audiencia, a nuestros seguidores, y también que siempre están activos apoyando todo este proyecto de la voz del nuevo talento. Bueno, un saludito para todos tus seguidores, invítalo a que compartan. Son demasiados, un saludito para Glenn y para el lechero que siempre me está relajando, uno me apoya pero me critica, pero lo quiero como quiera, DJ Becerro también, que no se puede quedar atrás, Esteban que me ha apoyado mucho también, el combo de los 15, claro que sí, que fueron mis primeros, los que empezaron conmigo, Locomotora, no se quedan atrás, toda esa gente, saludito para ellos, y gracias por el apoyo, vamos a seguir dándole para adelante. Un saludito para DJ Joey, del combo de los 15, siempre activo, apoyando tu carrera, me recuerdo de hace años ya. Sí, cuando empecé, empecé como de embocero, hace cinco años ya, y una vez yo fui al canal, ¿te acuerdas? El canal de QTV. ¿Sí? Sí, me dieron la oportunidad y canté, ahí fue que yo conocí a DJ Joey, de ahí para adelante tuvimos una buena comunicación, y cuando él me vio como cantando salsa, me dijo, eso es lo tuyo, la salsa, vamos a darle para adelante, y seguí dándole hasta ahora, me ha ido bien, gracias a Dios. Y ese cambio que hubo en ti, esa transición, de irte de lo urbano a cantar salsa, ¿cómo surgió? No, mira, el dembo yo creo que para mí es, es algo que, para mí yo, no, es como algo que me salió del momento, me gustaba y estaba en el momento, pero la pandemia nos fue apagando, pues la pandemia no se podía ni tocar dembo ni hacer nada. Ese es así. Se sonaba mucho la salsa en pandemia, con estos DJ, ahí fue que salió Adon, ahí fue que salió DJ Joey, salieron todos los DJs, pero era salsa que se oía nada más, y yo dije, déjame probar, si hago una salsa, a ver cómo me va, porque todo el mundo me dice que yo le gusto como salsero. Cuando tiré mi primera salsa, que DJ, yo después no lo primero que la sonó, después lo como tora, fue que yo impacté, ya esa salsa es un himno, ya no quiero ni verte, que tú sabes qué es. Claro que sí, con ese tema fue que me identifiqué, y de hecho estuviste con nosotros en el estudio de la voz de Nuevo Talento, junto al DJ Becerro, ahí disfrutamos plenamente de ese tema, y el Becerro estaba vuelto loco con ese tema. No, todavía, 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 cuando está en el aire, lo pone diez veces. Claro, porque ese tema es contagioso. Háblanos de ese tema, aunque nos traje otro tema de promoción. Ese tema, tú sabes que ese tema es algo que le sucede a la gente, y yo lo escribí por dos personas que estaban atravesando lo que el dominicano y mucha gente de otros países le pasa, de que dejan una mujer allá en su país, y cuando regresan la encuentran con otra. Así es. Es el 90% que deja a su mujer por allá, tú sabes que le pasa a eso. Bueno, yo creo que el que la deja, eso es como un amor de cuatro, ¿verdad? Sí. Feliz a los cuatro. Hay mucha gente que se identifican. Al mismo Joel le encantó, dijo, Mierda, Poli, ¿de dónde te salió ese tema? No, es que son cosas que yo le escucho, y yo soy la persona que escucho una historia, te veo sufriendo lo que yo escribo. Lo que yo veo es lo que yo escribo. Ninguna salsa que yo he escrito, la escribo por escribirla. La escribo por una historia. Cada salsa de la mía tiene una historia. Y esa historia fue que le pasó a alguien más. Claro. Y a ti, ¿cuál te ha pasado de esos temas que tú has escrito? A mí. ¿Cuál ha sido una anécdota tuya? La última salsa que yo hice, es una realidad, me pasó con mi esposa. Volví por ti. Volví por ti. Ese tema es mío, mío. Ahí yo canto la realidad de mi vida. Ah, bueno, pero qué bien. Y ese es el tema que está en promoción. Ahora el tema que está en promoción se llama Volví por ti. Muy pronto viene el video ya, estamos trabajando en eso. Pronto estaremos por el país, haciendo el video allá y parte aquí. Ah, pero excelente, señores. Así es que vamos a buscar esos temas. ¿Por cuáles plataformas están colocados? Eso lo pueden buscar por YouTube. Volví por ti, lo pueden buscar por YouTube. Perkin la salsa. Ahí lo encontrarán en muchas plataformas. Excelente. También tenemos la imagen para contrataciones. Los contactos. ¿A dónde podemos contratar a Perkin la salsa? Me pueden tirar ahí mismo, arroba Perkin en Instagram. Y me pueden tirar a ese número 347-488-5030. Ah, ok. O sea que... Me pueden tirar un mensaje, porque los mensajes yo los contesto más rápido. Ah, ok. O sea que tú eres asequible a tu público. Tú sabes que yo trabajo guiando y no puedo estar cogiendo el teléfono para hablar. No me lo permite. Le dejan su mensajito y pueden comunicarse con Perkin directamente. Sí, me mandan un mensaje y yo lo leo más rápido. Ay, pero qué chulo, eh. Miren qué privilegio. No todos los artistas atienden sus redes. O sea que tú eres que está ahí en tus redes y atiende todo tu público. Yo trato de mantenerme para no alejarme, porque a veces la gente cuando ya tú duras un mes o dos meses fuera del aire, ya se van olvidando de ti. Es bueno darle continuidad, darle promoción a lo que uno está haciendo. Si uno para, la gente se olvida de uno. Así es. Vamos a enviar un saludito para Sofía Pérez. También toda la audiencia que está ahí a través de las redes de nuestras plataformas digitales. Un saludito para cada uno de ustedes. Vamos a seguir compartiéndolo. Así que actívenlo, señores. Actívenlo, que estamos totalmente en vivo. A través de Visión Global TV, a través de Supra FM y a través de la bellísima Musical FM simultáneamente. Así que no te lo pierdas. Las preguntitas también. Pueden hacer las preguntitas al artista o también pueden llamar acá al programa y hacer su preguntita que yo la voy a hacer. Si quieren saber algo del artista, lo tenemos aquí. Pueden preguntar lo que quieran. En vivo. Estamos disponibles. Salsa. Perkin, cuéntanos. ¿Cómo ha sido tu carrera? ¿Has sentido que has visto evolución en tu carrera? Es como te digo, gracias a Dios. Este año tú has visto que yo he hecho mucha fiesta. Quiere decir que cuando hay mucha fiesta es porque yo he crecido y me han puesto a cantar con un artista de alta categoría. Ha estado abriéndole a grandes figuras, a grandes artistas. ¿Cómo te sientes que te tomen en cuenta para hacer ese tipo de trabajo? No, lo que yo digo es que me da más fuerza, me da más fuerza el seguir luchando, aunque siempre va a aparecer una persona o dos o tres negativas para hablar en contra de uno, pero yo no le paro a eso. Yo confío en mí y en lo que yo sé hacer, en el talento que yo tengo. Yo cierro los ojos cuando otro me está hablando negativo. Yo no soy negativo, yo siempre voy a estar positivo y para adelante. Excelente. ¿Qué tal si no cantas un poquito de ese tema? Volví. Volví por ti. Claro, tú no te puedes ir sin cantar un poquito para ese público que te da seguimiento. Volví por ti. Vamos a hacerle primero el ícono. Ah, perfecto. Un pedacito porque no tenemos la pista aquí. Vamos a hacerle la que le gusta a DJ Joey. Este tema tiene muchos recuerdos, mucho pasado. Vamos a dedicárselo a mi amigo Becerro. Excelente. Nunca me vas a creer porque fui cruel contigo. No fuiste mala mujer, pero mereces un castigo. Hoy ya no puedo creer que ya no somos amigo, pero llegué a comprender que tú no eres mi destino. Hoy ya no puedo ni verte. No quiero estar contigo. Fuiste un fantasma en mi piel. Y hoy eres mi enemiga. Hoy ya no puedo ni verte. No quiero estar contigo. Por ese viaje mujer. A los Estados Unidos. Un pedacito. Excelente. Es un pedacito. Bravo, bravo. Un aplauso, señores. Un aplauso. Bravo, Pelkins. Una hermosa voz como siempre. Siempre conserva esa voz así como tan nítida. Tú sabes que... Me encanta eso. Mientras más tú practicas, mejor te salen las cosas. Y como yo le dije... Le digo a un amigo mío, ¿cómo que tú puedes cantar y no se te olviden las letras? Y yo digo, no, porque si tú lo estás haciendo continuamente. No se te puede olvidar. Mientras más tú practicas, mejor te salen. Claro. ¿Entiendes? Tú no puedes... Tienes que seguir practicando. Y como te digo, si tú te sales de las redes, la gente se te... Si durante ese mes fuera de las redes, tú te vas a dar cuenta que la gente se te va yendo. Eso es verdad. Tienes que darle continuidad. Se desconectan totalmente de todo lo que es la esencia de uno, ¿no? Del trabajo que uno realiza. Ahora, cuéntame, ¿dónde estará presentándote? ¿Dónde te pueden dar seguimiento para ir a disfrutar de Pelkin La Salsa en Vivo? No me han dado la fecha todavía. Sí tengo una fecha, pero no la puedo decir hasta que no la tenga en la mano. Ajá. Porque no me gusta hablar por hablar y decir algo que no lo tengo concreto todavía. Exacto. Pero sí vienen como tres fiestas en este mes. Estoy esperando que me den la confirmación. Cuando me la ven, entonces yo le dejo saber para que trabajemos con eso de una vez. No, pues vamos a invitar a ese público que te dé seguimiento a través de tus plataformas y a través de la plataforma de la Bellísima FM para colocar los eventos de Pelkin, ¿eh? Para que no se lo pierdan y vayan y disfruten y apoyemos al artista, ¿eh? Vamos a hacerle el pedacito que tú quieras, entonces. Ah, pues vamos a hacerle. Vamos a complacer a Bellísima Musical con ese tema. El último tema que está de promoción, volví por ti. Eh, dame un segundito, Bellísima. Claro que sí, claro que sí. Bueno, mientras tanto, vamos a seguir saludando a toda nuestra audiencia que está totalmente en vivo y recordarles que estamos todos los sábados de una a dos de la tarde a través de Visión Global TV, a través de Supra y a través de Bellísima FM. Totalmente en vivo y enlazado para ese público maravilloso que nos da seguimiento. También pueden sugerir los temas del día, ¿eh? Los temas del día, ustedes los pueden sugerir y traemos ese tema aquí y lo debatimos. Así es que ya lo saben. Un saludito para Francisco Hierro, el Charlie de la Margue y para nuestro compañero Esteban Victoria. No han podido estar estos días en los programas, pero muy pronto estarán ya de regreso a su casita bellísima FM. Así que ya lo saben y nos vamos con ese tema de Pelkin La Salsa. Volví por ti. Qué locura fue enamorarme yo de ti. Qué locura fue cuando te conocí. Esa mirada que me diste a mí me hizo enloquecer y le dije yo a mi mente que por ti yo iba a volver y volví por ti. Ya estoy aquí por ti, ya regresé por ti, te prometí que iba a volver y volví por ti. Ya estoy aquí por ti, ya regresé por ti, porque de ti me enamoré. ¡Bravo! Ese tema lo pueden buscar en toda la plataforma, en YouTube. Pelkin La Salsa, volví por ti. Excelente. Pelkin, pero tú, mira, estamos cortos de tiempo el día de hoy, señores. Pero Pelkin no se puede ir de aquí, señores, sin cantarme un poquito de ese tema, la ley. ¿Eh? Yo soy la ley. Un pedacito de ese también. Claro que sí. Yo soy la ley, vengo a acabar, hoy con mi ritmo, salsa bestial. Yo soy la ley, vengo a acabar, hoy con mi ritmo, salsa bestial. Hoy le canto a la vida, y a los desamores, y a todo aquel que se sienta mal, se identifique en mis canciones. Vive la vida, porque la vida es una. Vive la vida, es como una fortuna, que viene y se va. Y cuando te muere, no te llevas nada, toditos vamos pa'l mismo lugar. No importa que sea rico o sea pobre, la misma tierra nos vamos a echar. Ja, ja, yo soy la ley. ¡Uepa! Vengo a acabar, hoy con mi ritmo, salsa bestial. Ya ustedes saben, gente, eso se llama Yo Soy la ley. Y uno de los temas también que está bateando, lo pueden buscar, como les dije, Yo Soy la ley en toda plataforma también. Muy solicitado, ¿eh? Muy solicitado en el espacio de la bellísima FM ese tema. Ya lo saben. Yo Soy la ley de Pelkin, la salsa. Así que ya saben, mi gente, disponible en todas las plataformas digitales, búscalo, vamos a apoyar a Pelkin, un artista. Miren, así como ustedes lo escuchan, así mismo es, en vivo, y ustedes pueden disfrutar. Hasta mejor, más carismático. Hasta mejor, porque lo he podido disfrutar de su fiesta en vivo totalmente, y de verdad que uno se la goza, porque es un artista muy versátil, ¿eh? No, yo canto de todo. Cuando hay que cantar, si estamos en canto, estamos en canto, en alegría. Claro que sí. Pelkin, un mensajito para la nueva juventud que quiere lograr su sueño al igual que tú. A pesar de todas las dificultades, ha podido consolidarte en este medio, y sobre todo en ese género de la salsa. ¿Cuál mensajito tú le dejarías? No, yo lo que le digo es que sigan luchando y no le paren a nada, porque es que a veces siempre van a haber personas que le están poniendo cosas negativas en la mente, y si tú quieres echar para adelante, tú no puedes llevarte a la gente. Lo que tienes es que seguir luchando, seguir trabajando, y si está cantando, sigue cantando y practicando, que tú vas a perfeccionar tu voz. Siempre que tú practiques, lo más que tienes es que seguir practicando y escribir, porque hay gente que no le gusta escribir, son medio vagos para escribir. Y cuando uno escribe, tiene más potencial, porque si te lograste pegar con un tema, todo eso que tú escribes se te puede pegar también. Claro, así es. ¿Entiendes? Bueno, que sean compositor, artista, cantante, todo lo que ellos quieran hacer, que lo hagan sin miedo y cerrando los ojos a lo negativo. Porque si se ponen a oír lo negativo y no lo positivo, no van para ningún lado. Ese es mi mensaje para ellos. Palabras sabias, señora. Así es que esas son las palabras y el consejito que le deja a la juventud, y pues a los nuevos exponentes, Pelkin La Salsa. Para nosotros es un placer, un honor contar con Pelkin el día de hoy. Y bueno, señores, invitarlo a que no se pierdan pues la fecha, los calendarios que Pelkin estará anunciando en toda su plataforma, donde estará presentándose para que usted disfrute de su contenido totalmente en vivo. Y no olviden que tendrá también su audiovisual de ese tema, ¿eh? Sí, y volví por ti, viene por ahí ya muy pronto. Entonces, pensamos ya, yo pienso ya en este mes, grabar, empezar a grabar el video, a rodarlo. Pero que quiero hacerlo aquí y en República Dominicana. Excelente. Y no tienen proyecto, alguna agenda para la gira, donde, cuáles países te estarían esperando para... Mira, tú sabes que a veces uno tiene planes, y los planes no se dan porque a veces llegan problemas familiares que te trancan el camino. Yo estaba supuesto a estar en Colombia, hace dos o tres meses atrás, y no pude ir, que la mujer se me enfermó. Y vieron un par de percance en la casa, pero nada, vendrá más días y ya sabremos, yo estoy loco por ir a Colombia. Sí, tiene muchos seguidores, mucho apoyo desde allá. Sí, tengo mucho apoyo de ellos, ellos me lo dicen que yo sueno allá, y yo quiero ir para ver si es verdad. Qué bien, qué bien. Bueno, un saludito para Aguja Estudios, que también está activo en esta transmisión. Migdalia Aquino también, que nos da seguimiento y te envía un saludo. Dale saludito a toda la audiencia que está en vivo a través de nuestras redes también. No le estoy viendo la audiencia. A través de, bueno, acá te voy a pasar el móvil para que veas que están por ahí activos, desfilando también, enviando saludos, y están activos con la transmisión totalmente en vivo. Saludito. Claro que sí. Saludito para Migdalia. Migdalia. Aguja RD Almontes. Claro que sí, los saluditos para ellos que están presentes, apoyando a Pelkin La Salsa. Liliana Flores. Saluditos, saluditos. Tony Pauta. Tony Sin Pauta. Tony Sin Pauta. Mira, un colega, un colega desde Boston, Tony Sin Pauta, un saludito especial de parte de la bellísima. Mira, después te voy a poner en contacto con Tony, que es un gran comunicador desde Boston. Tiene su programa y invita a los artistas, los apoya desde su programa. Así, es muy dinámico también. Tony Sin Pauta. Tengo planes de ir a Boston, me han llamado de allá. Hay gente que dice que me van a ayudar, porque no quiero ir para allá sin, quiero tenerla en que sea dos o tres fiestas para llegar a Boston. Porque tengo muchos seguidores allá también. Excelente. Ah, bueno, pues ahí el enlace con Tony Sin Pauta para que esté desde esa localidad, pues, desde Boston con Tony y realice tus entrevistas. Y puede cantar ahí en vivo, mi amor, porque Tony se la trae, señores. Tony Sin Pauta. Ha sido un placer, Pelkin, recuerden que el tiempo ha sido corto por el día de hoy, pero los esperamos el próximo sábado de una a dos de la tarde. Recuerda que siempre estamos en vivo a través de Visión Global TV, Bellísima FM y simultáneamente a través de Supra FM. Pelkin, un placer, pero cántame otro poquito de ese tema para despedir ahí. El que tú quieras, el que tú quieras, el que tú quieras. Yo soy la ley, vengo a acabar, hoy con mi ritmo, salsa bestial. Yo soy la ley, vengo a acabar, hoy con mi ritmo, salsa bestial. Hoy le canto a la vida, y a los desamores, y a todo aquel que se sienta mal, se identifique en mis canciones. Vive la vida, porque la vida es una. Vive la vida, es como una fortuna, que viene y se va, y cuando te muere no te llevas na'. Todito vamos pa'l mismo lugar, no importa que sea rico o sea pobre, la misma tierra nos vamos a echar. Ja, ja, yo soy la ley. ¡Bravo! Vengo a acabar, hoy con mi ritmo, salsa bestial. Gracias, gracias. Bueno, Pelkin, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias a ti por invitarme, espero que esto se repita de nuevo. Claro que sí, y con más tiempo, porque hoy fue cortito, pero los esperamos el próximo sábado totalmente en vivo. Pelkin, éxito, bendiciones, gracias de verdad por hoy venir a compartir con nosotros en un momentito, aunque sea, con la bellísima, pero te lo agradezco de corazón y sabes que esta es tu casa. Gracias, gracias, gracias por la invitación y gracias a los oyentes por estar siguiéndonos y seguir apoyándonos ahí. Siempre yo veo que me apoyan cada vez que hacemos. Yo me acuerdo que hicimos la penúltima entrevista y cogimos mucho video. Claro que sí, y no va a ser diferente porque con la gracia de Dios eres un gran artista y mereces todo el apoyo y vas a seguir para adelante, creciendo como la espuma. Saluditos para Virgilia Santiago, Franci Vázquez, Mía Azul, Francisco Hierro, Richie Swing. Bye, bye, hasta la próxima, mi gente. Beso y abrazo. Las canciones de tu preferencia las tocamos primero. Bellísima musical.